El tema de hoy es riesgos ocultos cuando uno invierte en criptomonedas. Hay cosas que son tan sentido común, que están en la cara de nosotros, pero a veces nadie habla de eso y reviso diferentes canales y digo, ¿por qué no mencionarlo acá? Que es algo tan sencillo. Es, ¿cuál es el verdadero riesgo de invertir no solamente en criptomonedas, en activos digitales, sino cualquier inversión que tú puedes hacer? La mayoría de personas piensa que cuando tú inviertes, el riesgo es el capital que estás poniendo, pero hay otro riesgo que se da para el gran grupo de personas que está entrando ahora, que es la clase media, y este riesgo es la atención. Cuando tú inviertes en algo, te estás distrayendo, ¿y por qué? Todos te van a decir, invierte la plata que te sobre. Pero yo quiero preguntarle acá, ¿alguien de la clase media nos sobra plata? Hasta a ninguno de nosotros nos sobra plata. Y por eso es que cuando uno invierte en algo, estás pendiente del mercado. Lo ideal sería poner la plata y olvidarte, pero a la mayoría de nosotros necesitamos la platita y estamos pendientes del mercado. Y hacer eso genera un problema. Nos distrae, nos quita atención y nos quita energía también. Y mencionamos en el episodio previo, en el de la crisis de la masculinidad, que una de las características del hombre es que es capaz de enfocarse en una sola cosa. Y precisamente cuando uno trata de meterle platita a otras inversiones que no eres tú, te quita atención y eso puede traerte problemas porque después ya no puedes seguir escalando tus proyectos personales y tu marca personal que al final es lo más importante. Hay muchas cosas que van saliendo en el mercado. Tiempo atrás tuvimos el boom inmobiliario, ¿no? Que todo empezaba a subir de precio, la gente, todos querían ir a terrenos. Ahora no tanto porque hay el tema del socialismo, que la gente da un poquito de miedo, de repente me lo quitan, de repente suben los impuestos. Tiempo atrás fue también lo que eran los .com por el año 2001. Todos querían invertir en empresas que sean .com. Mucho tiempo atrás fue la carrera del oro. Toda la gente quería buscar oro y muchos profesionales dejaron sus carreras para buscar oro. Y puedes hacer dinero. Cuando salen estas oportunidades puedes hacer dinero. Pero también puede ser que estas te están distrayendo. Y recordemos algo, cada vez que nosotros hacemos una actividad tiene que ser por más de dinero. No solamente busques ganar dinero, sino también ganar lo que es experiencia y ganar algo extra. Pueden ser conexiones de amigos, puede ser trabajar tu habilidad, generar una comunidad. Digamos, este podcast que estoy grabando ni siquiera lo monetizo en YouTube. Pero al hacerlo estoy trabajando lo que es la comunidad de gente que tenemos acá. Estoy trabajando mi habilidad para analizar temas. Estoy entendiendo mejor el tema porque para explicarlo tengo que entenderlo. Y todo eso se logra haciendo las cosas más que por dinero. Cada vez que uno invierte en algo es, oye, ¿qué más estoy ganando acá? Y eso te cambia totalmente la perspectiva. Vamos a revisar en este podcast, tremenda introducción. Vamos a revisar en este podcast primero, ¿qué sectores están creciendo? Y acá les voy a preguntar a ustedes también para que puedan comentar. ¿Qué sectores ustedes creen que están creciendo en los cuales se podría invertir? Luego, una vez que ves todos estos sectores que están creciendo, ¿cuál de todos es el que se alinea más contigo? Porque antes de invertir tienes que entender el tema y por eso tienes que chequear ese punto también. Luego, ¿cuál es la mejor manera de entrar? ¿En qué momento entras? ¿Entras en cualquier momento o puedes esperar algún punto que no te asegure una ganancia, pero al menos sería una mayor probabilidad de generar un retorno? Y al final les voy a contar lo que fue mi experiencia invirtiendo en criptomonedas, que ya me salí hace unos meses. Y después, una manera bien sencilla de hacer platita que nadie la está viendo hoy en día. Eso lo voy a dejar al final del episodio también. Antes de empezar, quiero agradecer a mi auspiciador, como siempre a mí mismo, josebalta.com. Si buscan ganar masa muscular, que más grasa, pueden ir a mi página web. Encuentran todos los suplementos, encuentran su batido babilonio para máximas erecciones, aminoácidos y otros productos. Todos los productos vienen con mi asesoría incluida. Así que ya no gastan ni en nutricionista ni en un entrenador. Les enseño a modificar sus propios planes. Y para la gente del extranjero, hay un botón que dice contactar a balta, lo manejo de manera online. Explico cómo adaptar tu estilo de vida para poder tener resultados y dejar ese cuerpo decadente. Empezamos. Cuando tú quieres invertir, vamos a decir, cuando tú quieres invertir en algo que no seas tú. Porque siempre decimos invierte en ti mismo. Vamos a hablar de otra cosa. ¿Cómo invertir en algo que no tenga nada que ver contigo? Primero, ver qué mercados están creciendo. Cuando un mercado está en crecimiento, es más fácil hacer platita. Asumiendo que quieres comprar y no vender. Pero vamos a mantenerlo simple. Cuando un mercado está en crecimiento, hay un gran chance de que tú hagas platita. Así tu decisión no sea la mejor ni en el mejor momento. Pero ahora tenemos mercados como las cripto, los tokens, todo lo que es inteligencia artificial. También eso va a ser, va a haber bastante billete en esa vaina. Lo que es el metaverso. El metaverso no solamente es el hardware, sino también es la moneda que se va a manejar en el metaverso. Es cómo enseñar a otras personas a utilizar el metaverso. Y los terrenos virtuales son varias cosas. Estábamos hablando hoy día con mi amigo Antaurus, que justo le decía, imagínate, en el metaverso van a haber gimnasios y van a vender ciclos en los gimnasios del metaverso. Y vamos a ver muchas cosas. O sea, van a vender skins y son tantas cosas que salen. Tenemos el mercado de los semiconductores también, que lo revisamos previamente en el caso de Taiwán. Y tenemos los autos eléctricos, energía renovable. Es un culo, un culo de sectores que son interesantes. Pero la pregunta es, ¿en cuál vas a invertir? Y vas a invertir en el sector que tú tengas más entendimiento. El sector que tú puedas entender más. Simple. Tienes que ver qué cosas tú sabes. Y siempre pregúntate, ¿sé más yo de esto que el 80% de la gente que está invirtiendo? Te preguntas eso. Y si la respuesta es sí, puedes entrar sabiendo que tienes algún chance de hacer platita. El motivo por el cual entré yo en cripto es porque en el año 2008 yo invertía en lo que es Forex. Nunca hice un retorno así, wow, ¿no? Pero hice algo de platita básico y me quedó lo que era el análisis técnico y fundamental que también se podía aplicar acá en cripto. Y por eso entré un par de meses y luego me salí. Pero siempre revisar. Si tú eres un pata que sabe de tecnología o que puedes de repente chequear el tema de inteligencia artificial o el tema de los semiconductores. Si tienes contactos en el extranjero, el tema de energía renovable. Tienes que ver todas esas cosas. Pero lo más importante es qué cosas sabes tú que no sabe la gran mayoría de personas. La otra es cuando una vez que ya tienes claro en qué sector quieres invertir, hay dos cosas bien sencillas que tienes que hacer. Es el análisis fundamental y el análisis técnico. El análisis fundamental la mayoría de gente lo hace mal. Es la gente se va a las noticias y ve las noticias, ¿no? O se va a YouTube o buscan a un podcaster que está diciendo sí, sigan esta tendencia. Las tendencias nadie te las dice. La gente solo habla de las noticias. Las tendencias tú las tienes que coser tú mismo con información que vas recolectando. Las tendencias pesan más que las noticias porque las noticias siempre son manipuladas. La gente va a querer decirte esto, lo otro, lo otro. Pero las tendencias, ¿qué cosas son? Chequear qué está pasando en el mercado. Gente que está metida en el mercado. Hablar con tu amigo que trabaja en comercio exterior, que sabe de fletes. Hablar con tu otro amigo que es ingeniero, que más o menos sabe algunas cosas que la mayoría de gente no sabe. Vas cruzando información. Vas chequeando amistades tuyas también que tengas en diferentes campos. Porque sabemos de nuestro tema, pero también tenemos que compartir información con los demás y ver, ok, creo que la tendencia va de esta manera. Tendencias son, todos hablamos de la globalización, ya, pero ¿y cómo hago platita con eso? Todos hablan de la salud mental, que es el tema que se va a dar porque la cuarentena ha dejado mal a varias personas. Así que todas esas tendencias puedes utilizarlas para poder analizar dónde entrar y ese es tu análisis fundamental. Una vez que ya sabes, sabes en qué mercado, sabes con qué empresa entrar o qué activo quieres comprar, qué cripto, qué índice, qué índice, qué índice de qué grupo, qué cartera de inversiones quieres hacer. Luego viene lo que es el análisis técnico. El análisis técnico no te va a garantizar hacer platita, pero puede ser que te dé una idea de cuál es el mejor momento para entrar y un momento razonable para salir. Como dice el lobo de Wall Street, Jordan Belfort, dice tú tienes que entrar al final del inicio y salir al inicio del final. ¿Qué quiere decir? Si la tendencia duró, digamos, fue 100 puntos para arriba, tú quieres entrar cuando empezó la tendencia, tú quieres empezar al final del inicio de la tendencia alcista y salirte antes de que la vaina empiece a caer. O sea, antes de que empiece a hacer los picos finales de los topes. O sea, no puedes agarrar todo el rango. Con que agarres un pequeño rango del crecimiento es suficiente. Te sales y ya estás. O si no, también si no quieres ser un trader, porque la manera más audaz de hacer dinero no es haciendo un trader, es manteniendo. Lo que le dice Michael Saylor, que es huddling. Huddling es sostener. Si tú realmente crees en un activo, debes de ser capaz de sostener ese activo. Y si tú crees que va a crecer, no sé, 100% o 300%, tener convicción. Y no porque salió una noticia, cancelar tu operación y después perder posibles futuras ganancias. Les cuento ahora rápido lo que fue mi experiencia con cripto. Entré con tres monedas, Litecoin, la otra era Ayora, que suena como idiota, pero es Ayora. Una moneda muy interesante, pero un poco caleta. Y entré también con TRX, TRX de Tron, que era la más basura de todas, pero era esas parecidas a XRP, como la de Ripple, que son esas que te dan unos pampos fuertes. Entonces, ok, puede ser, ¿no? Solamente saqué 60%, que muchos van a decir, ya qué bestia. Si te metes a cripto es para ganar más. Sí, tal vez, pero para mí era bastante. Y me alcanzó para comprar los regalos de Navidad. Le compré a mi mamá su computadora gamer. Le compré armando sus huesos. Yo me compré un micrófono nuevo para la otra casa. Y, no sé, yo estaba contento y me salí. ¿Haber ganado un poquito me hace más inteligente? No. De repente la vaina se va a... Litecoin llega a dos mil dólares y yo diría, puta, me debe haber quedado. Así que, por eso, cuando tú inviertes, si ganas platita, no te sientas más inteligente, porque pudo haber un factor suerte también. Si pierdes, no te sientas bruto, por la misma razón. Y lo más importante acá, cuando tú inviertes, y voy a tratar de traer esto para, en general, para el tema de los negocios. Cuando tú inviertes, trata de resetear tu cerebro después de que pasó el tema. No te vayas con aires de ganador, porque después te puedes sacar la mierda. Y tampoco te sientas perdedor si no hiciste platita, porque uno tiene que ser lo más neutral cuando va a entrar a una nueva operación. Y para cerrar el tema, pero me olvidé de invitarlos a Google Podcast y Spotify. Pueden encontrar este podcast en versión audio. Y si quieren escuchar en inglés, me encuentran como Uncle Balte en las mismas plataformas Google Podcast y Spotify. La manera más sencilla de hacer dinero, que les dije al inicio de este podcast, es trabajar en una comunidad. Generar tu propia comunidad. Sea lo que te gusta. La otra vez hablé con una amiga que estaba metida en turismo. Justo me dice, oye, pero ¿cómo puedo hacer un podcast de turismo? Y yo digo, no jodas, hay un montón de podcasts de eso. Hay podcasts de gente que está metida en medicina. Hay podcasts de gente que está metida en cualquier profesión que tú te imaginas. Hay un podcast de eso y tú puedes hacerlo. Trabajar en una comunidad es compartir lo que a ti te gusta con otras personas. Y ahí te das cuenta que una vez que tienes la comunidad, esta gente va a necesitar cosas. Y tú resuelves los problemas de estas personas. Solucionar problemas es la manera más fácil de hacer plata. O sea, no es algo que sea tan llamativo. No es como invertir en Shiba Inu, ¿no? Que puedes sacar un culo de retorno. Si no es que cae después. Pero es algo que se va haciendo poquito a poquito. Y es como una bola de nieve que va creciendo. Vas haciendo tu comunidad poco a poco. Y en tu comunidad también sacas contactos para futuras oportunidades. Y creo que esa es la manera más sencilla. Utilizando todas las redes sociales que son gratis. No roban la información, pero al menos son gratis. Y vamos a tener luego con el tema del metaverso y esas cosas. Vamos a tener cada vez la posibilidad de hacer que la experiencia sea más inmersiva. Así que ser capaz de manejar lo que es las redes. Trabajar tu marca personal en el campo en el que tú estás. Creo que es la manera más sencilla de generar platita. Y recordar que si disfrutas el proceso, no se siente como trabajar. Si tú disfrutas el proceso de lo que estás haciendo, cada día se siente bien. Tú quieres que sea lunes. Y les recomiendo practicar ese estilo de vida. No es lo más exótico que pueden escuchar tal vez en las redes. Pero es lo que funciona al final y lo que nos ayuda a apagar nuestra olla. Espero que les haya gustado el tema de hoy. Ya saben, si desean contactarme pueden hacerlo a josebalta.com o de manera directa al WhatsApp más 51 98 90 23 986. Solamente para temas fitness. No me hablen de temas maritales ni nada de eso. Solo para temas fitness. Y si quieren seguirme en redes sociales. Instagram Tío Balta. Ah, y estoy sorteando mis quemadores en Facebook. Pueden ir a mi Facebook personal. Facebook.com slash Tío Balta 69. Y entre los compartir de los memes, cada dos días, cada tres días estoy sorteando un quemador. La bendición para todos ustedes y nos estamos viendo en una próxima oportunidad.